Nicky y el día lluvioso por Valerie Gorbachev Era un día lluvioso. Nicky y sus hermanos no podían salir para ir a jugar. Es horrible estar encerrado en casa todo el día, dijo Nicky. Es muy aburrido. Todos pensaban lo mismo. Mamá, dijo Nathan. Estamos aburridos. No nos gusta la lluvia, dijo Nora. Sí, dijo Nelly. No podemos salir. No tenemos nada que hacer, dijo Ned. ¿Por qué no leen un libro o juegan a las cartas mientras yo preparo el almuerzo? Dijo mamá coneja. Se me ocurre algo mejor, dijo Nicky. Podemos ir al desierto. En el desierto hace mucho sol. Hay una hermosa arena amarilla y nunca llueve. Necesita el paraguas para tomar sol. No, no, dijo mamá coneja. Eso es imposible. ¿Por qué no? Preguntó Nathan. Es una idea estupenda. Hace demasiado calor en el desierto, dijo Nora. Sí, dijo Nelly. Y no hay nada de beber. Y podríamos perdernos, dijo Ned. De acuerdo, dijo Nicky. Vayamos entonces a las montañas. Las montañas son muy altas y tienen acantilados azules muy hermosos. No, no, dijo mamá coneja. Eso es imposible. ¿Por qué no? Preguntó Nathan. Es una idea estupenda. En las montañas hay derrumbes de tierra, dijo Nora. Sí, y también hay pumas, dijo Nelly. Y podríamos perdernos, dijo Ned. De acuerdo, dijo Nicky. Vayamos entonces a la jungla. La jungla es frondosa, verde y muy hermosa. Mira todas las uvas verdes, cocotrilos. No, no, dijo mamá coneja. Mira, eso es imposible. ¿Por qué no? Preguntó Nathan. Es una idea estupenda. Hay muchos animales salvajes en la jungla, dijo Nora. Sí, y también hay serpientes, dijo Nelly. De acuerdo. Y podríamos perdernos, dijo Ned. De acuerdo, dijo Nicky. Vayamos entonces al polo sur. El polo sur tiene mucha nieve blanca y hermosa. No, no, dijo mamá coneja. Eso es imposible. ¿Por qué no? Preguntó Nathan. Es una idea estupenda. Hace un frío terrible en el polo sur, dijo Nora. Sí, y también hay tormentas de nieve, dijo Nelly. Y podríamos perdernos, dijo Ned. De acuerdo, dijo Nicky. Vayamos entonces al espacio. El espacio está lleno de hermosos planetas rojos y anaranjados. Espacio. Planeta. No, dijo mamá coneja. No iremos al espacio. Vamos a pasar. Pasear por el perrado. Miren, ya dejó de llover. Ya está saliendo el sol. ¡Hurra! Gritaron todos los conejitos. Se pusieron los impermiebles y las botas y salieron. ¿Verdad que es agradable salir a pasear después de la lluvia? Preguntó mamá coneja. ¡Claro que sí! Asintieron Nicky y sus hermanos chapoteando en los charcos. Es divertido y muy bonito también, dijo mamá coneja. Miren, hacia arriba. Qué bonito el sol. Los charcos de agua. Oh, dijo Natán. ¡Qué bonito! Es azul, verde, amarillo, anaranjado y rojo, dijo Nora. Y también tiene nubes blancas, dijo Nelly. Y está justo aquí, al lado de casa, para que no nos perdamos, dijo Nelly. ¿Tienes algo en el cielo? ¡Es un arco iris! Explicó mamá coneja. A veces se ve después de que llueve. Vayamos entonces al arco iris, dijo Nicky. No, no, dijo mamá coneja. Eso es imposible. Quizás no lo sea, dijo Nicky. Podemos intentarlo. Y eso fue lo que hicieron. Elfín. Elfín.